La premiación a la excelencia TUMI de Oro Awards 2023. Destacados ciudadanos, empresarios, periodistas, comunicadores sociales y emprendedores serán premiados este 6 de diciembre en el restaurante El Otro Gramadal. Este evento cuenta con el patrocinio de destacadas empresas. Hoy, entrega de los premios TUMI de Oro Award, la premiación a los valores y talentos nacionales. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!